¡Decenas de personas protestan por las calles de Sinaloa, exigiendo justicia para Paulina Ramírez, una joven que sólo quería verse mejor y tristemente encontró la muerte. Muy lamentable la verdad que haya personas que lucren con el afán de una persona. Estaba por recibirse como abogada y quería ser la más bella. Reunió poco a poco los casi 2.500 dólares para el procedimiento y cuando regresó a casa comenzó su agonía. Uno de sus familiares, el tío, decía, los doctores vieron a la joven y dijeron, parece que fue carnicero, o sea, ¿cómo le dañó órgano? Paulina no aguantó y murió. En su funeral, la música de banda intentaba acallar el llanto amargo de los asistentes, quienes no daban crédito a lo ocurrido. Los doctores mal capacitados que ofrecen esas clases de cirugía son los que se deben de regular. Quería mejorar la figura que para muchos no necesitaba arreglos, pero la doctora Amairani Adelín Rodríguez la operó. Tras agravar el estado de salud de la joven, huyó del pueblo y vació la clínica y en lo que considera que asume su culpa, hizo algo poco común. Ella nos regresó el dinero dos días antes de su fallecimiento. Le regresó el dinero, pero no pudo regresarle la vida. Es por eso que los inconformes exigen una acción decidida e inmediata. Que nos pongan atención y que este caso siga, que no lo dejen nada más. Para mí ya debería haber orden de aprehensión y si estaba localizable ya debe estar detenida. Hasta ahora no se sabe nada del paradero de la doctora, quien es buscada por las autoridades. Luego de darse a conocer el caso en el que la joven perdió la vida presuntamente por una negligencia médica, otras jóvenes alzaron la voz denunciando casos similares y haber sido afectados por la misma doctora. Y por fortuna aún se encuentran con vida. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!